No te sabría decir la verdad, también porque he visto más información de un lado que del otro. No, no lo he visto, no lo vi ayer. Pues no, no lo vi. No tengo ni idea porque no lo he visto. Que me parece tal pantomima que no puedo hacer una valoración, es una puesta en escena simplemente. Es que no lo he visto. Pues el Rajoy yo creo. Como siempre, empate y la pérdida a nosotros. Yo creo que ha ganado el presidente del gobierno. No lo he visto paso de política y de oír a todos estos que todos son mentiras. Nadie. A veces que van haciéndose cosas, ¿sabes? Y bueno, y la oposición ahora mismo es rebatir todo por rebatirlo. Entonces, bueno, ni Rajoy, ni Rosadier, ni este como se llama, el señor Pérez. No gana ninguno de todos los participantes porque son todos unos sinvergüenzas, o casi todos. Bueno, es que eso es muy relativo, ¿no? Ganar. Es que no he visto nada, no he visto nada, no le puedo decir. Pues no es cuestión de que gane unos u otros, lo que pasa es que a ninguno de los dos no lo acabamos de creer. Rajoy seguro que no, porque nada más que hace mentir, o sea que seguro que no. Pues es que me enteré poquísimo. Por lo que decía esta mañana en la radio que sí, que Rajoy lo había hecho regular, que lo había hecho bastante bien. Quien expuso un poco más la realidad social que estamos viviendo, no fue precisamente el Partido Popular. Nos pareció que está viviendo un poco en una inercia. No, a mí la política no me interesa, son todos corruptos y unos sinvergüenzas. Pues pienso que ninguno de los dos muy bien, pero que Rajoy vive en otro mundo. Yo creo que Rubalcaba estuvo mejor. ¡Gracias!